Señores, la pandemia del coronavirus ha impactado severamente a muchos países y la República Dominicana no ha sido la excepción. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha mostrado lo mejor de personas valientes que dan todo por proteger, ayudar, cuidar y concienciar a la ciudadanía sobre este virus. Yacyri Sánchez, de nuestro hermano Canal Telecentro, conversó con doctoras y enfermeras que nos presentan la primera entrega de Madres Verdaderas Guerreras del Coronavirus, una serie especial por el motivo del Día de las Madres. La pandemia del coronavirus ha puesto de rodilla al mundo, provocando centenares de miles de muertos, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, e infectado a más de 5 millones de personas, lo que ha generado que buscar la salud se convierta en lo más importante para el ser humano. Para combatir este virus que todavía no presenta cura, todo el personal médico juega un papel fundamental. Para esto, el Estado no ha limitado sus recursos, habilitando una serie de centros públicos y privados, que incluyen desde policiales y militares. Y de acuerdo al presidente del Colegio Médico Dominicano, el 51% de su personal es femenino. Hemos trabajado arduamente y muy duro todos, gracias a Dios, para poder ayudar, no solamente a los policías, sino también a todas las personas que de una u otra manera necesitan cuidados, con mucho amor, con la bendición de Dios y para poder ayudar a todos. Porque cada persona que es médico está aquí por vocación, porque le gusta y porque una vez juró que iba a hacer todo lo posible por salvar vidas. Mira, ya yo perdí ese temor que al principio me embargaba. Es más la entrega y la sensibilidad que tengo hacia las personas para que no se infecten al cuido mío. Realmente me siento muy sensible y llamada a esta causa. Para estas damas admirables por demás, entregarse en cuerpo y alma para mejorar la salud de sus pacientes ocupa el primer lugar. El personal médico, en su mayoría femenino, dedica largas horas a sus pacientes, muchas veces poniendo en riesgo su propia salud y las de sus familiares. Cada vez que llegamos a los hogares pensamos que vamos contaminadas, que podemos contaminar un hijo, un abuelo, una madre, y ahí yo creo que empieza la verdadera lucha mental con nosotros mismos. Nosotros hemos recibido, gracias a Dios, mucho apoyo, tanto del presidente de la república como el director de la policía y también como el director del hospital de la policía. Me levanto a las cinco y media y llego a la casa a las diez y media. Tengo días que llego a la una de la noche y no tengo calor de mi familia porque no tengo el tiempo. Me he dedicado a lo que es este virus muy resistente y eso me ha impactado mucho en mi vida y mi familia. Para estas médicos, enfermeras y bioanalistas, las pocas veces que ven a sus hijos despiertos cuando llegan a sus hogares, tiene recompensa cuando ven recuperados a sus pacientes, quienes reconocen su gran labor. Este tema del coronavirus nos ha puesto a todos a prueba y cada día cuando vemos pacientes recuperados, pues ahí tomamos fuerza para volver a trabajar. Me siento muy satisfecho de las atenciones brindadas por los médicos y las enfermeras, realmente. Aquí son muy eficientes, yo soy muy activo y me siento muy bien, gracias al señor. Desde que llegué aquí me he mejorado bastante. Entonces cada vez que llego a mi casa es una situación muy ardua, ¿no? La donde yo tengo que higienizarme bien y todo bajo control para yo poder acercarme a mis hijos. Tengo momentos de debilidad, no lo puedo olvidar. Tengo momentos en que necesito mi familia, necesito mis hijos y siempre llego a mi casa muy tarde en la noche. No puedo verlo y eso sí me pone muy sensible. Hace ocho años yo perdí una hija y ni siquiera llegué a tiempo por estar atendiendo pacientes. Entonces el día de la madre me marca. En la segunda entrega veremos qué papel juegan también las mujeres, policías y militares, así como las que trabajan en el aseo urbano y la que integran la DGC. Yacidi Sánchez, Noticias Telemicro.